Este es el secreto del pollo crocante y jugoso, aquí tengo una libra de pollo. Sazonaré con sal al gusto, ajo al gusto, pimentón al gusto, azafrán al gusto, pimienta negra al gusto, limón al gusto, y mezcle bien. Cuéntame cómo haces el pollo en casa, me encantaría saber tu receta. Ahora voy a agregar dos huevos, una cucharada de mayonesa, una cucharada de maicena, y mezclar y antes de que se me olvide, dime desde qué ciudad nos miras, para mandarte un abrazo especial. En un molde añadiré un poco de aceite y lo extenderé bien con una brocha. Luego agregaré el pollo adentro. Voy a agregar tres papas al bol, que era el pollo, y lo voy a mezclar con la salsa que quedó. Luego pondré las patatas dentro de la sartén, entre los trozos de pollo. Chicos, esta receta es increíblemente deliciosa, háganla en casa, estoy segura que les encantará. Y voy a verter el resto de la salsa encima de todo. Y tapar con papel aluminio, y llevar al horno precalentado a ducentésimo por 30 minutos. Pasado ese tiempo, quitaré el papel aluminio, y lo volveré a meter al horno por otros 30 minutos. Y listo nuestro pollo, miren qué rico quedó. Espero que hayan disfrutado esta receta, muchas gracias por ver este video hasta ahora, nos vemos en el próximo video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.